Hola, querida gente, ¿qué tal? Aquí me tenéis. Este vídeo es el último de ese ciclo que he ido compartiendo con vosotros que se titula Aceptarse, sobre la aceptación positiva de sí mismo y todo lo bueno que eso nos da. Este vídeo resumen va con un cartel y en ese cartel he querido tratar una de las cosas que he comentado con vosotros, la empatía. Lo he titulado Siete caminos para la empatía. Eso significa que hay muchas maneras de recorrer el camino que nos lleva a la comprensión del otro y a la comprensión mejor de nosotros mismos. Pero por eso precisamente os quiero subrayar alguno de ellos. El primero. El primero dice, para entrar en el otro descálzate, es terreno sagrado. Lo he tomado de la historia de Moisés cuando vio aquella zarza ardiendo que no se consumía, estaba pastor con ovejas y se acercó y se escuchó una voz que le decía, quieto, descálzate, esto es terreno sagrado. Pues mirad, el otro es terreno sagrado, más aún desde la encarnación de Jesús que se hizo uno de nosotros y por tanto habita en todo ser humano. Ya veis que bonito. Oye, si quieres entrar en el otro, incluso con reverencia, mira que es terreno sagrado. Era lo que quería compartir. Luego hay muchos más caminos, hay otros muchos más caminos. He recogido palabra de Jesús en el Evangelio, algún refrán. He recogido también cosas que yo mismo he ido aprendiendo en la vida. Bueno, pues creo que os va a ayudar a hacer un poquito revisión y justamente con esa revisión, pues ir aprendiendo el camino de la empatía. La próxima semana empezaremos otro ciclo diferente y espero que también os guste. Quiero hacer un pequeño homenaje. Pili ha fallecido y era una gran entusiasta de los vídeos. Ella misma los repartía a muchos otros, a muchas otras personas que sabía que les vendería bien. Así que desde el cielo, Pili, bendícenos junto con el Señor para que todo esto haga bien a todos. Gracias y hasta el próximo.